bien chicos, disculpa por el corte de video por culpa de este maldito publicidad como esta publicidad me estaba reventando las pelotas señores vamos a jugar una partida de T-T-2 completando las dimensiones diarias, vamos bien chicos, vamos bien vamos a jugar una partida de T-T-2 vamos a jugar una partida de T-T-2 no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tenemos aquí? ¡Bien! ¡Suscríbete! Perfecto. esto nada mal esto esto nada mal esto 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 lo que esto lo que lo que lo que es lo que lo que es es lo que es ¡Suscríbete al canal! 2 2 2 2 2 Fuentes Nada mal No hay 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 una man ¿Qué tenemos aquí? Yo tomo eso Perfecto Oh, el carajo está terminando ¡Como, hermano! ¡Como, hermano! ¡Como, hermano! ¡Como, hermano! Creo que sí ¡Como, hermano! Stay down Stay down ¡Como, hermano! Co rural AKE D ¿Qué tenemos aquí? ¿Die? ¿Qué tenemos aquí? ¡Felicidad en el coche! ¡Felicidad! 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 ¡Nos Ben! ¡Nos Ben! ¡Nos Ben! ¡Nos cuando llegas a mi sonido! ¡¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué tenemos aquí? ¡Bien! ¿Hay algo más? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, sí, baby Bien, chicos Bien, chicos Vamos a ver Vamos a seguir La Trigger 2 a las 10 y 41 de la noche Sí, cumplimos Bien, eh Bien, chicos, cumplimos ¿Cómo se llama? De... Bueno, cumplimos ¿Cómo se llama? ¡Ay! Cumplimos La misión de la Trigger 2 Vamos a jugar un rato de One Kill Y ya retornamos, chicos Estamos jueves, creo, ¿no? Sí, juega el 25 El 25 El domingo, el domingo, el lunes, martes Sería el 1 de agosto El 1 de agosto ya estará listo ¿Cómo se llama? El 1 de agosto ya estará listo El nivel El nivel Va a subir el nivel 1, chicos A ver, a ver El 28 de julio Bueno, a ver Estamos 25, 26, 27, 28 29, 20... 30 30 30 de julio Y de repente El 31 de julio, ¿no? Dependiendo... El 31 de julio Ya voy a subir el nivel Al mero nivel 8, chicos Y por fin Bien, ahora vamos a jugar de One Kill, chicos Muy bien, amigotes Amigos de YouTube Muy bien, aquí estamos Ya estamos en One Kill, chicos De The Trigger, ya jugamos One Kill y The Trigger, ya son los mejores juegos Que he jugado Ahora, hasta las 12 de la noche Vamos a jugar De The Trigger Otra vez The Trigger 2 A las 12 de la noche 12 Porque ya... Yo tú sabía De las misiones diarias De The Trigger 2 Para ganar mucho dinero Y bueno Esperemos que cargue De One Kill Ah, por si acaso Muchísimas gracias A toda la persona Que vieron mi directo El directo del desfile De hoy día, chicos Desfile Bien Ok Bien Vamos a buscar ¿Dónde está el zombie? Bueno No importa A ver Vamos a ver Perfecto Vamos Vamos Muy bien Genial Genial Ok Vamos a hacer Un juego de One Kill Bueno Vamos a dar ¿Cuál es el...? ¿Cuál van a dar esto? Bien Me ha dado 1870 dinero Y 5444 dinero Y una granada A ver Bueno Bueno Vamos a ver 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 un ratito De publicidad De oro gratis Ya lo tenemos Ya lo tenemos Bien Bien Ya tenemos Los 100 de oro Ahora vamos a jugar Eh Vamos a jugar Multijugador Cooperativo Este juego cooperativo Es muy bueno Para poder Ya tu sabes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero comprar este ¿Cuánto? 50.000 Y 400 de... ¡Ah! ¡Su madre! ¿Qué tal Festón, señores? Vamos a comprar esto 50... ¡Oh! Debo tener 33.000 Bien Vamos a jugar Si o si Para ganar dinero Perfecto Mmm Perfecto Mmm Ok Nada más Vamos a jugar Por fin Ya estoy Nivel 31 Del juego Chicos Si señor Nivel 31 Ahora vamos a jugar One Killer Un rato más Vamos a jugar Unas partidas De One Killer Pero eh En... ¿Cómo se llama? En multijugador Eh Ya trigue Y vamos a continuar En unos Una hora Por ahí Yo Y doble RR Mmm Ok Vamos a animarlo A nuestro compañero Unicjedo A nuestro compañero Unicjedo A nuestro compañero Recepto Apocalipsis Zombie Bien, vamos a matar al zombie Perfecto Bien Nada más Nada más, esto es Bien, vamos bien Bien, vamos bien Bueno, ahora son los jefes zombies Ahí está Bueno Bien, vamos Bien, vamos Bien 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 Ok Quiero ver aquí la dirección Cuerpo a cuerpo Cómo voy a atacar Cuerpo a ponerse de forma Aumentar tu velocidad de movimiento Mejor dejarse de personaje Personaje de calidad implica más daño Me necesita posibilidad de recargar de instantes La recarga de instantes Ya está al máximo Ok Un escudo Granada de convocatoria Lluvia de misiles Vatikin Posición Estas nivel 34 Y torreta Bueno ¿Dónde consigo esta carta de De este personaje? Eh Un ratito Bueno Vamos a Acá Vamos a No 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 ¿Cómo se llama de las armas? Bueno, vamos a seguir jugando de one kill Sí, vamos a jugar one kill y vamos a poseer unas misiones Vamos a conseguir las tres estrellas para conseguir muchas estrellas No sé, vamos a ver Vamos No sé, vamos a ver 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 Perfecto Perfecto señores Nada mal Nada mal chicos, nada mal No soy pésimo de estrellas señores Pero ya nada mal de las partidas de one kill Estamos buenas Oh yeah Vamos a cambiar de metralleta Vamos a cambiar de metralleta Me encanta la metralleta Vamos a, ahora sí, vamos a matar a estos zombies, sí o sí Metralleta de todo chicos Tengo que conseguir más de planos Tengo que conseguir más de planos No sé, yes , no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Perfecto Uh, no man Vamos a ir esperando a los zombies Uncut, baby Perfecto Bring it, flesh face Keep them coming Okay Perfecto Perfecto Very good Very good Perfecto 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 Bueno, bueno, cuánto vamos a dar de estos de oro Creo más de... más de... No sé, 30 de oro No sé, depende del 2 Depende del juego No sé, no sé Tiento de oro, perfecto Tengo que ir No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé, no sé No sé, no sé Está poco poco complicada Para matarlo chicos, pero ya Ya vemos Vamos a ver si está bien complicado o no Vamos a ver 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 Muy bien, pues mi compañero. Muy bien, pues mi compañero. Muy bien, de que estamos en una presencia superior. Ok, vamos a matar los zombies. 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 ¿Dónde está? Vamos a matar los zombies. 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 Perfecto. Uy, lo salvé, compañero. Bien, vámonos. Por aquí, compañero. HQ, esto es Hawk-24, el LZ está bastante alto. Hold up. Lo logramos. Uff, lo salvé a mi compañero. Ah, que está salvada mi compañero. Bueno, ya la salvé a mi compañero porque aquí está a punto. Bueno, a mi compañero la golpearon. Pero está a punto de matar al... ¿Cómo se llama? El zombie. El hermano perdido de Kamikaze. Bueno. ¡Ah, su madre, chicos! ¡Uy! Mi compañero casi, casi, casi por dos. Por dos, pero... Buen trabajo por mi compañero, señores. Oh, lo malo no tengo. Espera. ¿Hace cuánto vale? 10.000. De acá. Ah, me vamos a comprar. 10.000. Ok, me vamos a jugar esto. Mmm... Ah, blablabla, blablabla. Ok. Vámonos a jugar... One Killer. Son las 11 y 20 de la noche. Bueno. Sería una última partida de One Killer. Vamos a jugar... Eh, última partida de One Killer. Y ahí vamos a jugar... Eh, Death Trigger 2. Una media hora más. Bueno, vamos a completar todas las misiones. Y bueno. Sería la última partida de One Killer. Y... Yo... ¿Con quién? De las 11 y 20... 11 y 20. Death Harry. Mmm... Death Harry, eh. Ok. Vamos a buscarse... Vamos. Bien, 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 bien. Bien. Bueno. Me quedo. ¿Y los zombies? Ah, ya la vi. ¡Oh, sí! ¡A nadie, compañero! ¡A nadie, compañero! Uy, capito, nada mal, nada mal, ¿eh? ¡A nadie, compañero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fueron ir durante mi Vamos a dar por aqui H.Q. este es Hawk24 LZ es muy alto ¡Suscríbete! 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 Bueno y recosimos del todo en las medallas para poder —즈— ganar los premios chicos. Con esos premios Por fin Como suena mi dedito Bien chicos Se quedó hasta aquí nomás Del video de OneKill Ahora vamos a pasar jugando The Trigger Oh, hablando el tema Hablando el tema Eh, ya está Ya está The The Trigger Uh, empatados Muertes, empatados En cuanto, es el mejor plano De OneKillers Perfecto Mmm, ok 10 mejores jugadores Ok, yo, a ver Yo voy Posición, 943 943 943, ok Nada mal Quedan dos días para Para el Para el premio, bueno Ok, amigos Eso es todo Bueno, vamos a ver Ok Vamos a Vamos a Bueno chicos Vamos a jugar The Trigger 2 Vamos a jugar The Trigger 2 Chicos Mmm A ver Vamos a ver Ok Vamos a ver Acá Si chicos Vamos a jugar Abre el cofre De OneKillers Hasta las 12 Vamos Si Vamos a hacer Vamos a hacer Si Hacemos dos horas En el En el video Chicos Dos horas Perfecto Ya estamos Ya estamos en The Trigger 2 Ya entramos En The Trigger 2 Este es muy bueno El juego Chicos Se lo voy a recomendar Mucho Y ya Perfecto Se nivelo Creo Ya se nivelo Del A ver Como se Ya se nivelo Nivel 20 Bueno Ya se nivelo Del Ah Como explicar Perfecto Perfecto De El Missile Creo A ver Que se Niveló Niveló Si Nivelamos Migrant O algo así Enracha Listo A partir Del Nivel 8 Moso Dilatabor Spaz Scorpio Motosierra Martillo Beinelli B2 B1 Ok Esto ya Está nivelado Creo Ya está Insta Ya está Nivelado Ya Vamos a recoger Nuestro Dinero Perfecto Bien Vamos a jugar Unas Misiones Misión 4 Hasta Misión 5 Misión 4 Hasta Bueno De Campaña 1 Vamos a jugar Campaña 2 Campaña 3 Campaña 4 No Dependiendo De la Campaña Hasta Las 12 De la Noche Vamos a Cumplir Todas Las Misiones Y Bueno ¿Qué Tenemos Aquí? Infelar el mundo Del dolor Bien Vamos a buscar Si hay El cancilla No hay nada Vamos a ver Si hay algo No es poco No hay nada Aquí hay uno Hay uno Bien. Gracias. Voy a tomar eso. Voy a tomar eso. Voy a tomar esos zombies. No hay nada de acá. Voy a tomar eso. No, no. Voy a tomar eso. Vamos a tomar eso. Uff, eso fue malo. Muy bien. Vamos a volver a tu móvil. Ok. Ok. Una nueva. Una nueva por aquí. Toto, toto. Toto. Ah, ahí estás. Ok. Vamos a ver cuánto dinero nos da. Nada más de 21 mil. 21 mil de dinero chicos. Bueno, es muy bueno para... Hablar dinero. Sí, sí. Ahora falta un... Ahora vamos a un siguiente nivel. Bien. Voy a pasar rapidito. Bueno. Ya muy pronto voy a jugar este juego señores. Muy pronto voy a jugar este juego. Pero tengo... Debe tener paciencia. Bueno, voy a tener paciencia. Muy pronto se viene el canal de este juego señores de Sniper. Muy pronto, muy pronto. Pero ahora no. Ahora vamos a jugar... Eh... De atribuir todos unos... Un capítulo. Pero que no sea... A ver... A ver... Cuando sea Sniper... O... Bueno, dependiendo. Pero... Eh... Escucha... El ingeniero... Ese... Primero... Mausa... No. 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 Might come in handy. Hala. O. Alexa. T- No. Base. perfecto tomelo del arma no esta molestandose notificaciones muchas notificaciones bueno mi compañero y mi madre no vamos a jugar de los de triga 2 no hay nadie por ahi lo que no no Tenemos otra alcaldía. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. acá hay uno no, 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 no oh, hello, how's it going? perfecto nada mal chicos, ahora vamos a jugar en bien, perfecto terminamos la campaña 1 en el próximo video, vamos a jugar en la campaña 2 vamos a jugar en la sentinela por mientras hasta que van a ser las once bueno van a ser quince para las doce señores si señores quince para las doce para vamos a tener nuevas misiones de Triggerbuff que tenemos aquí vamos a jugar en la sentinela 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 bueno la sentinela chicos es bueno para para ganar mucho dinero y ahorrar mucho mucho dinamita, lo que sea vamos a jugar en la sentinela vamos a jugar en la sentinela vamos a jugar en la sentinela que se va a jugar en la sentinela que se va a jugar en la sentinela Plata, oro, no sé cómo decir A ver, vamos a ver cuánto voy de puntaje Me voy bien Un poquito de dientes Falta poco para terminar a los zombies, si o si Me voy a jugar súper difícil, señores, me encanta jugar súper difícil Para ganar mucho dinero, señores Y también, también Para... Uno de los sobrevivientes Aguanta, espérate, espérate Ok No había quedado No? I'll take that No. 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 Bien, vamos a matar, bueno, así que, reúndate con el sobreviviente, eh. Creo que queda, ¿no? Die again. Enter the world of pain. Nice. ¿Dónde era? No, no. 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 No. The prison is in there. Vamos a ver... Perfecto Cuidado chicos Mira este mal pollo de mierda Perfecto Tough bastard Might come in handy Might come in handy Ok vamos... De arriba Podemos atapque... ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar... Bien... Tiene que abrir la casa... ¡Tiene que abrir la casa! Vamos a entrar... Vamos a ir... Tranquilo... Vamos a tratar de cambiar la arma... Vamos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Take that! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! No se puede ver, no se puede ver Pasamos perfectamente Bien, son las 12, por fin Son las 12 y 13 de la tarde Bueno, 12 de mediodía Mediodía de la madrugada Y compañero Esta no gastará para pasar El ultimatero, ok? Dice Si me faltarás exactamente a algo especial Perfecto Es por fin Es por fin Es por fin Es por fin Yo quería Yo quería Bien, me vamos a Perfecto Adiós Es de matar pollos señores Vamos a matar pollos señores Vamos a matar pollos señores Vamos vá- Prepáocar pollos- Sounds like a try ¡Suscríbete! No he equivocado, no he equivocado de nuevo. No he equivocado, no. ¿Cómo estás, Juan Perlán? De verdad lo llamo. ¡Oh, chato! Oh papito, vamos los pibes, casi, casi de dormir, jajajajaja, pero muy bien chicos. Vamos a hacer esto. Eso quiero, perfecto 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 Ah, eso fue cerca. ¿Dónde está esto? Ya lo vi. Bueno, te vamos a ir parando. Esa es la madre que me cae. Perfecto. Vamos, vamos. Bien. 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 respiro vamos Este es el tonal de amacos, ¿verdad? ¡No, mamá! ¡No mamá! bien vamos bien chicos jajaja oh 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah, mal! ¡Cuántos headshots! ¡Vamos! 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 gracias bien 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 vamos a ver ¿qué tenemos aquí? bien podemos en la cabeza un momento chicos está un poco sudado el celular ahora sí vámonos está un poco sudado está un poco sudado bueno se va a salir os hago un poco No, mamá. Vamos a ver por acá, cabrón, ¿eh? A ver, filita, filita, filita ¡Bien! 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 No, ¡Gracias! 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 ¡Burn, baby! ¡Ace! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a matar a estos combis! ¡Aferita! 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 ¡Bien! 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 Vamos a buscar rapidito Puedo coger puyón Nos vamos a matar ¡Bien! 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 Me voy a mandar un saludo para... Me voy a mandar unos saluditos señores Un momento Me voy a mandar unos saludos Y ya... ¡Bien! ¡Bien! Me voy a mandar unos saludos señores Y ya... ¡Bien! 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 Mi amiga Yahatz Si señores me mando un saludo para mi amiga Yahatz A ver... Si... Un saludo para mi amiga Yahatz Me mando un saludo fuerte abrazo Y también a mi amigo Andrés Andrés te mando un saludo Un saludo para Andrés vamos a mandar un saludo un saludo para TheAtrigger19BestGamePlan un saludo para Exior28 Exior28 nos mando un saludo un saludo para Andres también mando un saludo para Angie Molina mando un saludo para Angie Molina para Bratz J Yajatz NeikoGamer y Leo Tapia les mando un saludo un abrazo y muchísimas gracias por ver este video bien chicos este es todo el video de hoy muchísimas gracias por ver mis videos anteriores y bueno muchísimas gracias también para terminar un saludo para Axel98GTA Sanloquendo también un saludo para Axel98GTA Sanloquendo y también para terminar un saludo para mi amigo Comandante Enemático mando un saludo para mi amigo Comandante Enemático y bueno gracias por muchísimas gracias por comentar y gracias por ver mis videos y bueno nos vemos mañana nos vemos mañana nos vemos mañana nos vemos mañana el próximo video de OneKiller o TheAtriggerDog bye 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 bye